Y bueno, tuvo un resultado decisivo porque gana con más del 58%, o sea que suma 16 puntos porcentuales y suma, bueno, 54.000 votos más que lo que había sacado al momento de acceder al gobierno. Entonces vos ves las candidaturas o la imagen de Macri en el ejercicio del poder y ha perdido consenso. Movela de Barisco a nivel de la ciudad de Paraná y ha perdido consenso. Y en cambio la figura de Bordetti y su gobierno han crecido y en definitiva es el gobernador, si bien es un apaso, más votado de la historia de Entre Ríos con un caudal récord de 379.000 votos y es el candidato que más porcentual ha obtenido como gobernador desde 1983 a esta parte y es el segundo en la historia de Entre Ríos a partir de Felipe Texier que en el año 52 sacó el 62% de los votos. Así que es un respaldo importante a la tarea de gobierno en lo cual los entrerrianos le estarían dando, si esto se confirma en las elecciones generales, la responsabilidad de conducir Entre Ríos cuatro años más. ¿Y cuál es el sentido? Que cuando hay una elección nacional la gente consume mucho los medios de Buenos Aires y el debate político de Buenos Aires. Sobre todo algunas zonas como las ciudades grandes, por allí en el sur de la provincia que tienen mucha cercanía con Buenos Aires. Entonces, escuchan lo que dice Macri, Cristina, Massa, lo que dice Vidal, Scioli, qué sé yo. Y por ahí perdemos de vista analizar lo que es lo de Entre Ríos. Entonces, la elección desdoblada permite decir quién quiero que sea mi gobernador, quién quiero que sea mi intendente y después concejal, legisladores y demás. Así que el escenario desdoblado permitió evaluar exactamente la tarea de gobierno de Bordet o de Barisco o de cada uno de los que ejerce la función.